Ella necesita la ropa para el gimnasio y usa el coinor. Él necesita la camisa para la noche y usa el coinor. Ellos preparan los uniformes de los chicos y usan el coinor. Por eso, cada vez que lavan pasan todo por el coinor, porque sacan mucha más agua y la ropa está siempre lista. El coinor es el coinor, poderoso el chiquitín. El coinor es el coinor.